La Comisión de Regulación de Comunicaciones propone que los usuarios puedan financiar sus equipos y que en ningún caso el operador pueda condicionar la celebración del contrato de prestación de servicios a la venta de equipos terminales móviles, salvo que se trate de equipos que cuenten con tecnología 4G o alguna superior, lo que ha generado gran polémica. Las cláusulas permanecen prohibidas por la CRC desde hace muchos años. ¿Qué se está haciendo? Es permitiendo que el operador pueda vender teléfonos más baratos si le compró un plan de datos. Aso Móvil, que agremia Claro Movistar y Tigo, apoya el proyecto. Hay que mantener dos principios, la libertad del usuario para escoger el teléfono donde lo quiera comprar y segundo, bajo ninguna circunstancia el usuario debe estar atado a la permanencia en su empresa prestadora del servicio. Por su parte, el representante a la Cámara, David Barguil, aseguró que la forma en cómo está redactado este artículo se presta para confusiones que pueden dar para que los operadores revivan las cláusulas de permanencia, razón por la que sugiere modificar este proyecto. Pues modifiquemos el texto, cambiemos esa redacción ambigua para que no se abra la puerta de volver a tener cláusulas de permanencia. A su turno, Avantel también manifestó su desacuerdo con el proyecto. No hay un problema y por lo tanto la CRC no debe regular donde no hay un problema. Segundo, el problema no tiene nada que ver con los terminales ni con 4G. Y tercero y lo más importante es que no es beneficioso para los clientes. La CRC indicó que revisará la redacción del artículo para que este no se preste para ambigüedades.